Es jueves 28 de enero del 2021, 28 días de este el primer mes de este año 2021, ya en su recta final, este mes y año por supuesto que han comenzado difíciles, que han comenzado preocupantes, de verdad, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas desde luego de salud, querido Victorio, con este tema de la pandemia, de este coronavirus, de este COVID-19. Y no se diga, no se diga que luego, aprovechándose de la situación y de las leyes que luego se implementan, de hacer allí obligatorio, por el bien, por supuesto, de la sociedad, por el bien de todos, que eso lo digo de verdad, o sea, pues, extremar las medidas sanitarias, que se cumpla, tratar de que se cumpla en todos los sentidos las recomendaciones del sector salud para evitar que se siga, pues, los contagios, pues bueno, que aprovechen los policías, que aprovechen los elementos de tránsito del estado de Michoacán para extorsión, para extorsionarlo, para quitarle, para robarle lo poco que luego tiene. Esto es imparable, de verdad, los abusos que constantemente se registran en nuestro país, en los diferentes lugares, pero mucho, desde luego, principalmente en aquellos lugares donde impera la corrupción, donde la corrupción es como parte fundamental de un gabinete, como si fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte, precisamente, precisamente, de una administración o de un gabinete, y es el caso particular del estado de Michoacán, del gobierno de que, sí, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, de redista, por supuesto, este, este hombre, que en tiempos electorales dijo preocuparse y demás de, desde luego, pues, de mejorar las condiciones de vida de todos los michoacanos, quien en tiempos electorales dijo y se comprometió, además, así como usted lo escucha, a acabar con la delincuencia, acabar con la corrupción, pero de esto ya no se acuerda. De los compromisos que hizo con los michoacanos, se le ha olvidado. No se acuerda en lo absoluto de lo que dijo al señalar, por ejemplo, el preocuparle. Decir que, hablar de los resultados que se habían registrado de asesinatos, por ejemplo, en los últimos nueve años, antes de tomar el posesión, antes de su administración, ¿sí? Hablaba de una cifra preocupante. Esa cifra, querido auditorio, ya fue superada en su administración. Ya rompió récord en su administración. En tan solo cinco años, rebasó, de verdad, rebasó, con mucho allí, porcentaje, querido auditorio, los asesinatos que se registraron en los últimos nueve años, antes de la administración de Silvano de los Conejo. Pero, él en cinco años, ya rebasó. Pero bueno, cifra récord. Y de eso ya no se acuerda. De eso ya se le olvidó. Como se le olvidó, por supuesto, el compromiso que hizo con las mujeres michoacanas, que luego del registro que se veía estadísticamente hablando, en violencia de mujeres. Violencia, asesinatos, feminicidios, por supuesto. También, esta cifra, el asesinato de mujeres y violencia en lo general, ha sido superado y, por supuesto, de igual manera, ocupando, o sea, cifra récord, récord, en la administración de Silvano Aureoles Conejo. Y también se le olvidó al gobernador del estado de Michoacán ese compromiso que hizo. Ya no habla de nada en lo absoluto. Hablaba al inicio de su administración, y antes, por supuesto, de tomar posesión, de acabar con la delincuencia, de acabar con los grupos criminales que, pues, siguen operando en el estado de Michoacán. ¿Y sabe qué? En contra de los grupos criminales. No ha hecho nada, en lo absoluto nada. Y ahí sigue, allí siguen los criminales haciendo de las suyas. Dando muestras de músculo de manera constante en todo el territorio michoacano. Dando, por allí, pues, dejando asesinatos, asesinatos y más asesinatos. Incrementando siempre las cifras de personas, pues, a las que les han arrebatado la vida. Pero no nada más eso, sino las extorsiones. Lo que le quitan al trabajador, lo que le quitan al agricultor, lo que le quitan al productor de limón y demás de los diferentes productos agrícolas. En el estado de Michoacán, es una práctica que no se acaba. Una práctica que no para. Constantemente, constantemente, las extorsiones. Pues, día a día, los criminales, quitándole lo poco, de verdad, que, pues, tienen. O logran, por allí, el agricultor hacer producto, por supuesto, de su trabajo. Y, desde luego, del patrimonio con el que cuenta. Ya sea una huertita, ya sea, pues, la tierra para sembrar, para cultivar, ya, por un lado, de regadío o de temporada. Pero, créame que los criminales siguen allí haciendo de la suya. Y eso, si bien le va al productor, que le quiten, que lo extorsionen, porque, en muchas de las ocasiones, los desplazan, los corren de sus comunidades, de sus pueblos, de sus lugares natales. Así. Y, en otras ocasiones, triste y lamentablemente, los han asesinado. Les han quitado la vida. Y así. Los criminales en el estado de Michoacán imponen cuotas en todos los sentidos. Que, incluso, controlan el tema del comercio. Porque, ellos son los que venden los productos a las diferentes tiendas de abarrotes. En toda la región de Tierra Caliente, por ejemplo. Así. Ellos son los que llevan y les venden cualquier producto. Puede ser producto robado. Y ese, porque muchas de las ocasiones son productos robados. De tanto, de todo lo que roban en las diferentes carreteras de nuestro país. Y, por supuesto, del mismo estado de Michoacán. Productos, unos robados, otros, que a los propios proveedores de las diferentes empresas. Ellos son los que los acaparan, los retienen y los revenden. Y al precio que quieran. E imponen ellos mismos, por supuesto, los precios en los productos. Como es el caso del kilo de tortilla. En la región de Tierra Caliente, hay el kilo de tortilla. Es el más caro del país. ¿Y sabe qué? Las autoridades no hacen nada. Las autoridades no dicen nada. Ni siquiera las federales. La Profeco no está haciendo su trabajo en ese sentido. La Profeco no supervisa. La Profeco no existe, haga de cuenta. Así, como usted lo escucha. El que paga es el pueblo. El que, el de las consecuencias, son los habitantes. Son los ciudadanos. Lamentablemente, así las cosas. Y bueno, en los últimos días se ha incrementado la violencia en el estado de Michoacán. Al intentar o al asesinar a diferentes personas, sin importar jerarquías. Sin importar en lo absoluto a dónde valga que pertenezcan, ya sea organización social, partido político o lo que usted quiera. En los últimos días se han registrado asesinatos de políticos. El día de ayer intentaron asesinar a un expresidente municipal allá de la región de Tierra Caliente. A expresidente municipal, Modesto Torres. Este expresidente municipal que salvó la vida. Que está delicado por las lesiones que recibió luego de que sujetos armados llegaron a un restaurante en una zona exclusiva, ubicado en una zona exclusiva, escuche usted, de la capital del estado de Michoacán. En Morelia, conocido como Altozano. En este lugar, hasta ese lugar un restaurante, por allí denominado Caracuaro. Allí, allí llegó o llegaron criminales y dispararon o accionaron sus armas en contra del expresidente municipal, Modesto Torres. Y otras personas, resultando por allí tres personas lesionadas. Los criminales, como siempre, pues huyeron. No se detuvo a nadie. Pero bueno, lamentablemente, la violencia se incrementa. Y en la capital del estado de Michoacán ya rebasa las 30 personas asesinadas en lo que va del mes y año, por supuesto. Más de 30 personas asesinadas en Morelia. Todo por un lado, por un lado, valga el control en el tema de la venta de drogas, por las deudas de lo mismo, de drogas. Y todo relacionado en este tema del narcomenudeo. Todo relacionado, en su mayoría, con la delincuencia, pero con el tema de narcomenudeo. Y las autoridades, sin hacer nada. Así las cosas, lamentablemente, en Michoacán.